Escorpión Escorpión Vamos a ver cómo les va a ir este mes de febrero Espero que se han portado bien, eh Y por supuesto que este mes de febrero se porten todavía mejor Mis escorpiones han andado muy distantes No es que no quieran a la gente No es que no quieran estar con la gente Pero pues digamos que necesitan su espacio Este mes de febrero, como ya lo dije, es un mes de purificación para muchos de nosotros Y bueno, escorpión, tanto con sus hermanos Pisces y Cáncer Creo que son los que van a sufrir un poquito más esto Son un poquito más emocionales De repente, pues digamos que se toman las cosas más a pecho Cualquier comentario, cualquier mirada Andan más sensibles que el resto Pero este mes de febrero van a tener que tomarse las cosas con mucha filosofía No porque vaya a ser un mes malo Creo que es nuestra actitud la que determina qué es malo o qué es bueno Por ponerles un ejemplo, una persona que va al médico Y el médico le dice que trae algún problema, no sé, de diabetes Por ponerles un ejemplo Y le dice, bueno, pues vas a tener que ponerte a dieta Vas a tener que dejar el azúcar Y tomarte cierto medicamento para que estés bien Un caso pudiera contestar ¿Cómo? Diabetes, me voy a morir muchas veces Ay, qué va a hacer de mí Luego me van a quitar todo Ahora qué voy a comer Mira, está lista No puedo comer azúcar Me van a quitar la mayoría de las cosas que como Y mi situación económica Yo como lo que hay Eso es una reacción O podemos tener otra reacción ¿Cómo que tengo diabetes, Virgen Santa? Pero, oiga doctor, estoy a tiempo, ¿verdad? No, pues que sí Pero la di... Ay, qué bueno Mire, doctor Ya había escuchado yo que el azúcar es muy mal Así es de que Pues bueno Pues de lo perdido, lo ganado es bueno, doctor Qué bueno Sirve de que adelgazo Porque mire, estoy muy gorda en este momento Así es de que Muchas gracias, doctor Voy a seguir todas sus instrucciones Y sirve de que adelgazo Es el mismo caso con dos reacciones diferentes De que se trata de la actitud de las personas, mis angelitos De cómo se programen A lo mejor la persona que decidió que la enfermedad iba a ser terrible Y no iba a tener dinero De antemano ya se programó a que todo va a ir mal Es muy probable que esa persona se enferme el doble Y pues que no tenga un buen resultado La otra persona en la misma situación Lo más probable es que sí se mejore Que se vea mucho mejor Que baje de peso Y pues que cada que le digan a la persona Oye Es cierto que tienes diabetes Sí, pero ya viste cómo me ha adelgazado No, hombre Yo creo que me voy a aliviar La actitud va a ser bien importante para ti este mes, escorpión Eso que yo te digo que a lo mejor te suena un poquito chusco Nos pasa todos los días, ¿eh? Nos dan una noticia Y nosotros somos los que elegimos Yo aquí se los digo todo el tiempo a ustedes El destino lo tenemos que cumplir El cómo lo cumplimos ya es una cosa de nosotros Así que mis escorpioncitos divinos Este mes de febrero Arriba corazones Arriba el ánimo Que no importa qué problema se les atraviese Ustedes son lo suficientemente inteligentes y fuertes Para salir adelante Van a tener problemas pues como todos los signos Me imagino Nuestro día a día de todos los seres humanos Pues nos van presentando diferentes situaciones Que tenemos que ir vibrando Pero volvemos a lo mismo Depende mucho de la actitud con la que tomemos las cosas Febrero para escorpión va a ser un mes Donde vas a dar carpetazo a muchos asuntos Ya sean sentimentales, familiares, laborales Porque estás harto Sí, sí, estás harto Ya estás cansado de que te vean el guarache De que de repente todo el mundo acude a ti Cuando ocupan cosas y cuando tú ocupas algo de alguien Bien, gracias, no puedo, estoy ocupado De que te exijan a ti fidelidad, compañía, amistad Y que luego no recibas lo mismo Y te digo que qué bueno que ya despertaste Porque así debe de ser como en el pócar mi querido escorpión Como ves, estás Pero te recuerdo que cuando tomamos decisiones Tenemos que asumir la responsabilidad De cada una de nuestras acciones Así que mis queridos escorpiones Fuerza que todo me les va a salir bien A lo mejor no les va a gustar Algunas de las decisiones que van a tomar No por tomar la decisión Más bien por la responsabilidad Que les va a traer haber tomado esa decisión Pero mis ángeles, dormir tranquilos Y sentirnos bien, sentirnos positivos El no tener a nuestro alrededor vampiros emocionales Vale la pena, créanme lo que les digo Eso sí, mis angelitos Les advierto Que van a tener que pensar muy bien Cualquier cosa que decidan hacer Para que después no andemos Es que estaba muy nervioso O no pensé bien lo que iba a hacer Porque no va a haber vuelta atrás Así que bien listos Tomando decisiones Eso está muy bien Pero muy conscientes De lo que van a desencadenar Cada decisión que tomemos nosotros Muchas de estas decisiones Van a ser para bien Así es de que creo que la gran mayoría Van a ser pues decisiones bien tomadas Pero de cualquier manera A pensar dos veces cada cosa que hagamos Y bueno, tomando en cuenta Que tú también tienes a Marte Igual que Aries este mes Mucho cuidado con lo que dices Hay que cuidar mucho esa lengüita Porque va a estar de lo más afilada Y acertada De lo que te puedes imaginar Y tal vez una palabra que lances Sin muy mala intención Si cause bastante daño Así que escorpión Piensa dos veces cada cosa que vas a hacer Vamos a tratar de ser igual de diplomáticos que libre Vamos a decir las cosas En el entendido de que no tenemos que molestar a nadie Y si tienes que decir alguna verdad Cuida muy bien tus palabras Y que lo que vas a decir No vaya a lastimar Ni vaya a herir a alguien Otra cosa prohibida para escorpión Este mes de febrero Los temas espinosos Ahórratelos escorpión Si tú ya sabes Qué es lo que les molesta en casa Qué es lo que no le gusta a tu mujer O a tu marido que le digas Qué son las cosas Que lastiman a tus hijos Calladito Nos vemos divinos Así que las palabras Si no tenemos que sacarlas De nuestras hermosas boquitas Ahí las dejamos Y yo sé que debes de estar pensando Es que me sacan de aquí Si es que lo que yo digo Se los digo porque tengo razón Sí, es cierto Escorpión cuando dice algo Generalmente tiene razón Pero acuérdate Lo que yo siempre les digo aquí Mi querido escorpión No es lo que decimos Es como lo decimos A quien se lo decimos Pero sobre todo En qué momento Lo estamos diciendo Una persona que se está riendo Con nosotros Divertidísima No se toma igual Que le digamos gorda A una persona Que está deprimida O la acaba de dejar el marido O lo acaba de dejar la esposa Porque resulta Que estaba gordito O gordita Entonces vamos a cuidar El momento en el que decimos Las cosas Y el tono que manejamos Cuando lo decimos ¿Ok? No te preocupes Que vas a estar bien Tú eres así Pero de cualquier manera Este es un mes En el que vas a tener Que cuidar mucho esto Por otro lado En cuestiones de dinero Vas a estar cuidadoso Que bueno Porque escorpión Se gasta el dinero Antes de que llegue Es que hay tantas cosas lindas ¿Verdad escorpión? No Y luego Te la dan a plazos Claro Que debes de aprovechar Las oportunidades Lo vas a pagar En cinco quincenas Pues se oye muy bonito Si escorpión Cada mes Se decidiera ahorrar Están entrando En esta fase De voy a ahorrar Más vale Que se me apliquen Porque van a ocupar Dinerito Más adelante No, no, no No es porque te vayas A quedar en la miseria O vaya a haber Un terremoto En el que vas a perder Todo No, vas a tener Necesidad de cambios Vas a quererte Comprar ropitas Zapatos Y nada mejor Que comprarte cositas Pagando en efectivo Y sin deberle Nada a nadie Así que que bueno Que vayas a entrar En esta fase La primera semana Y la segunda De febrero Tal vez No te sientas Muy ahorrativo Porque pues A ti te gusta Regalar cositas Y el 14 Ya está cerca Pero después De la segunda Quincena de febrero Pues aquí si ya Como que vas a entrar En una fase De recesión Y esto va a ser Bueno para ti No te va a faltar El dinero Hago la aclaración Va a estar fluyendo Pero tú vas a estar Más cuidadoso En el caso De las parejas De escorpión Mis angelitos Más vale Que comiencen a ahorrar Y que no gasten Más de lo debido Porque si no Van a tener Grandes problemas Con sus parejas Escorpión Porque si no No son demasiado Fijados Con el dinero Pues este mes Lo que va a ser Febrero Marzo Y abril Si que van a andar Muy cuidadosos Porque pues hay que Preguntarles Pero si El consejo No les gasten Más de lo que Tengan que gastar Y si les van a hablar De facturas Y de cositas Que se deben Traten de que sean Cuando estén De muy buen humor Mis escorpiones O mejor Me les dejan La notita Y bueno Escorpión Esos recuerdos Que te van a llegar De golpes Que yo hice En el pasado Es que yo dije Escorpión Concentrado En el presente El pasado Se acabó No podemos hacer Absolutamente Nada De referencia Únicamente Como siempre Les digo Concéntrate Por favor En el aquí Y en el ahora Y pues Si me vas a hacer Planes Que sean A futuros Cortos Esos futuros Inmediatos Que no nos vamos A dentro de 10 años No que voy a hacer En 1, 2, 3 meses Para salir De esta situación O para tener Más dinero Etcétera Pero por favor Concentrado En tu presente Ahora bien En cuestiones De trabajo También Escorpión Va a estar Un poquito Enfadado Un poquito De malas No te va a parecer Que nadie te cuestione Nada de tu trabajo Y digamos Que vas a andar Algo Filosito Con los compañeros Aquí hay que bajarle Dos rayitas Escorpión De repente Pueden aparecer Algunos retrasos Algunos obstáculos Pero nada Que tú no puedas Arreglar Tú eres el rey De las soluciones Escorpión Te tardas Pero eres fuerte Y creo que eres De los pocos Signos Del zodíaco Que si hoy Te pasa algo Gravísimo En poco tiempo Estás de pie Y listo Para lo que sigue Eres un guerrero Así que por favor En situaciones laborales Tómate las cosas Con calma Si has de tomar Decisiones Que sean decisiones Muy bien pensadas Y si aparecen Algunos obstáculos Ahí que tú veas Muy grandes Acuérdate De lo que yo siempre Les digo aquí No me conviertan Por favor Granos de arena En montaña Si lo que vas a tener Ante ti Van a ser granos De arena Cosas que tú Puedes resolver Entonces Todo lo laboral No lo tomamos Con calma Y las decisiones Las pensamos dos veces ¿Cómo que a qué voy? A que no vayas A estar actuando Por emoción Escorpión Cualquier decisión Que me tomes Este mes de febrero Cabeza fría Que no te gane La emoción Primero la razón Y te digo esto Porque en cuestión laboral Puedes de repente Tener que cambiar De trabajo Por una mala decisión O por un mal momento Que te ganó Y en el campo laboral Pues tú eres muy profesional Escorpión La gente te admira Eres fuerte Así es de que Por favor No me tomes Malas decisiones Si te hace enojar El jefe O el compañero Mira Respirar hondo Te me vas por ahí A fumarte un cigarro A caminar Que se yo Y regresas tranquilo A arreglar tu problema Pero nada de enojarnos Acuérdate que en el trabajo No tienen culpa De nuestros problemas domésticos Ni mucho menos En cuestión de amores Aquí si podemos Estar un poquito Complicados Pero como ya lo dije Por el poder De nuestra lengüita Mis ángeles Porque vamos a andar Muy filocitos Así que en nuestras Relaciones Vamos a tomarnos Las cosas Con calma Y mis escorpiones Casados Mucho cuidado Con las aventuritas Porque por una aventurita Pueden llegar de malas A su casa Poner todo de cabeza Y la aventurita Me les va a pagar Bastante mal Así que mucho cuidado Por otro lado Scorpión El que te tomes Tu tiempo Para descansar Va a ser importante Para ti Los fines de semana Trata de quedarte En casa De descansar De hacer algunas cosas Que disfrutes De pasar un poquito De tiempo en familia Y si no quieres ver a nadie Porque todo el mundo Te tiene harto Te tiene harto Enciérrate Duérmete Pero si necesitas Regalarte un tiempo Para ti Necesitas ver Qué es lo que necesitas Para motivarte Para sentirte bien Y bueno Los casados Mis ángeles Es el momento De tender puentes Y es cierto Que vamos a andar Muy filosos Con lo que decimos Pero fíjate Que también va a ser Un muy buen momento Para que escuches Para que dialogues Con tu pareja Y para que hagas Algunas cositas Que hagan Que te sientas feliz Ya sabes Modificaciones Ay pues Qué pensabas Malpensados Y malpensadas Ellas No, no, no Modificaciones Dentro de su relación Que la haga Menos aburrida Porque creo que Para escorpión Las rutinas Dentro de lo que es La vida matrimonial Es lo que puede llegar A ser Pues motivo De muchos pleitos Y miren Que escorpión Cuando está enfadado Porque ya está Harto de algo No lo puede esconder Así que A dialogar Mis ángeles Aprovechar el tiempo Con la familia Y que este tiempo Sea de calidad Y bueno Los escorpiones Que andan Por ahí De cascos rigeros Engañando a sus parejas Terminen Mesas relaciones Mis ángeles Analizan Esas parejitas Nuevas Que traen Fuera de su matrimonio Y se van a dar cuenta Que esa persona No vale la pena Si se rompe Su matrimonio Van a perder Más De lo que Van a ganar No todos los días Encontramos personas Que quieran Pasar el resto De sus vidas Con nosotros Mis ángeles Y que nos quieran En las buenas En las malas Y en las muy peores Analicen Analicen bien Esas personitas Con las que están saliendo Los que andan De infieles Y se van a dar cuenta Que esas personas Poco o nada Me les Aportan a sus vidas Salvo Pues un poquito De adrenalina Pero si se meten A fondo Se van a dar cuenta Que es más Lo que ustedes dan Que lo que reciben Pero bueno Eso ya Ustedes lo decidirán El mes de febrero Va a ser bueno Para escorpión Creo que aquí Lo que me les van a ganar Son las emociones El estado de ánimo Que no va a ser el mejor Los que tienen ya Situaciones de rutina De monotonía Son los que creo Que van a andar Un poquito más sensibles Pero nada Que no puedan arreglar Mis ángeles Ay la garganta Ya como que se me anda yendo ¿Vieron? Ay caramba Todavía no ando bien Del todo Pero bueno No les puedo quedar mal Y bueno mis ángelitos Pues hasta aquí Me quedo con ustedes Bien cautos Por favor Mis ángeles A portarse muy bien Este mes Y hacer que el mes De febrero De verdad Sea un mes De purificación De renovación Donde me tomen Muy buenas decisiones Y salgan adelante En todo Yo hasta aquí Me quedo mis ángelitos Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que me hayan acompañado Hasta el final De este video Y ya se la saben Si les gustó Me regalan su like Si, si, si Ahí donde está La manita Con un dedito para arriba Me le dan click Si les pareció Que estuve muy regañona Y les jale mucho Es mis ángeles Aquí los jalones De orejas Son totalmente gratis Así que suscríbanse A mi canal Pero bueno mis ángelitos Bendiciones A cuidarse mucho Y ya saben Y que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Gracias por su tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video